en instantes por Farala TV. Cagás tras cagás todos los días, todos los días el gobierno tiene una cagás nueva. Entonces, ¿hasta cuándo tenemos que seguir soportando los ciudadanos esta inoperancia? El comunicador Checho Irán trató de novatos e inoperantes al gobierno de Gabriel Boric tras la filtración por error de un audio de la Cancillería de Chile, en donde se logra escuchar que la ministra de la cartera, Antonia Urrejola, junto a su equipo más cercano, fijan una estrategia en contra del embajador de Argentina en nuestro país, Rafael Bielsa. Cabe recordar que el diálogo se da cuando la Cancillería buscaba una respuesta a los dichos del diplomático que criticó la decisión de Boric por el rechazo del proyecto minero Dominga. Es cierto que hay conversaciones privadas que si se hacen públicas van a sonar muy, muy feas, pero la verdad que uno puede resistir el hecho de que estemos manejados por novatos, por estudiantes universitarios y todo lo demás, pero cuando estamos hablando de la salud de las personas, o cuando estamos hablando de las relaciones internacionales que podrían llegar a ser... Yo le aseguro que este hecho que ocurrió en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que hubiera ocurrido con una Argentina, con un presidente de signo distinto de este, porque ustedes saben que entre los extremos de izquierda se apoyan y se perdonan todos, y el presidente argentino dijo que teníamos una gran canciller y un gran presidente, obviamente no estaríamos hablando lo que estamos hablando hoy día, esto habría desatado un conflicto internacional de proporciones, las relaciones internacionales, querido amigo, no pueden ser manejadas por novatos, estos son novatos que ya el gobierno nos tiene acostumbrados, y me van a perdonar la palabra porque no existe otra palabra, cagás tras cagás todos los días, todos los días el gobierno tiene una cagás nueva, entonces, ¿hasta cuándo tenemos que seguir soportando los ciudadanos esta inoperancia, esta falta de prolijidad, esta ordinariedad que tenemos en el gobierno, que se ve demostrado desde el principio cuando el presidente se saca la corbata, y no ocurre corbata para ningún hecho, y ahí no estaba anunciando, la corbata da lo mismo, es un detalle, pero ahí ya no estaba anunciando lo informal que iba a ser este gobierno, pero resulta que ha sido informal en los detalles y en las cosas de fondo, entonces uno se pregunta, ¿cuál es la próxima? ¿Qué te parecen los dichos de Checho Irane? Cabe señalar que estas críticas se suman a otros políticos de distintos partidos, como fue el caso de Jaime Quintana del PPD, que señaló que este es un bochorno para la política exterior de Chile. O lo dicho por el diputado socialista Tomás de Rementería, que señaló que las conversaciones privadas son privadas y no deberían ser tema de prensa, feo lo de la Cancillería. En cuanto a la oposición, el excandidato presidencial José Antonio Kast, cuestionó al mandatario de no exigir la renuncia inmediata de la ministra Urrejola, y tildó que el gobierno hace agua por todas partes. Deja tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. Farala TV, noticias, actualidad y entretención.